Poder llevar a todos sus televidentes esta gran noticia para San Pedro y sobre todo para el país de la primera exportación de batatas a Inglaterra, producto del esfuerzo de los dueños de casa que tuvieron la visión de poder encontrar una actividad, primero yendo a los mercados, viendo los gustos de los consumidores y actuando en consecuencia, trayendo las variedades que son aceptadas en este mercado, produciéndolas acá y ahora abasteciendo ese mercado, este año entre 1 y 4 o 5 contenedores, seguramente que el año que viene mucho más, y la gran noticia que venimos a acompañar es la generación de empleo que se da en San Pedro y la zona, porque esta actividad es muy demandante de mano de obra, nos decías que necesita el trabajo de 40 personas por hectárea por año, 40 personas por hectárea por año, o sea, si se hiciesen 1.000 hectáreas serían 40.000 personas. 40.000 personas. Impresionante, así que bueno, queremos felicitarlo y ya quedamos en contacto con los dueños de casa y con otros productores y con el importador para poder ayudar a la competitividad, sacando trámites que sean innecesarios, pudiendo ayudarlos a poder acceder a maquinaria para poder mecanizar todavía más este proceso y también a todo lo que sea el proceso de sanitario y de cuarentena de nuevas variedades. Así que ese es nuestro compromiso. Gracias a Juan Miguel por venir realmente, gracias a Miguel Terzano Finto que nos presenta al Ministerio de Agroindustria de Provincia, a Leo que no pudo venir por cuestiones de agenda, le agradezco realmente todo lo que está por acá, a Juan Balvin, presidente del INTA, saben que en esto tiene mucho que ver el INTA, porque trabaja mucho con los productores acá en la zona, al diputado Pablo Anzaloni, que ya lo combinamos ahí que a ver si aprueba la ley de semillas que tanto necesitamos y este sector también la necesita. Así que simplemente eso y agradezco naturalmente a Juan Cruz, al hermano, a la familia Terzano, realmente que lo conozco a Jorge desde hace 40 años y es un productor, la verdad que para él seguramente esto es fantástico y para nosotros los trabajadores que venimos del sector también es fantástico, que esto, como decía Juan Miguel recién, va a generar miles de puestos de trabajo, esta es la verdad, la patata en su momento, muchos de los sanpedrinos saben que es así, ha generado realmente que la economía sanpedrina fuera una economía como nosotros siempre decíamos, San Pedro es un país aparte porque siempre es idea de trabajo, la patata, el durazno, la naranja, que son nuestros orgullos y la verdad que esto para nosotros es una gran esperanza de trabajo fundamentalmente, volver a aquello de recuperar la cultura del trabajo, de eso se trata, recuperar nada más y nada menos, recuperar la cultura del trabajo, eso es lo que necesitan los argentinos y eso es lo que está haciendo nuestra gobernadora, está apostando mucho nuestro presidente, estamos pasando una crisis complicada, es cierto, es verdad, pero creo que estamos en el camino para recuperar esto, este tipo de cosas y bueno, Juan Miguel se ha comprometido, Leo también se ha comprometido para ayudarnos a sacar esta valencia, así que agradecerle simplemente eso, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecer también a las entidades que vinieron, esto para nosotros es un logro porque bueno, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo que dedicamos, ya hace varios años que estamos viajando, pudimos lograr la primera exportación de batata a Inglaterra, así que es un orgullo para nuestra familia, también para San Pedro, vemos que significa mucho porque bueno, es la primera vez que vamos a empezar a abrir el mercado de algo que nunca se había exportado, así que quiero agradecer a todos los que vinieron y bueno, espero que sean muchos contenedores más de batata. Muchas gracias. Miguel Profinto, bueno, ¿qué relevancia tiene para la provincia de Buenos Aires? Usted es un conocedor del funcionamiento de este tipo de cultivos en la provincia y en San Pedro en particular, la provincia de Buenos Aires es la principal productora de este tipo de cultivos. Sí, de verdad, por un lado felicitaciones a los chicos de acá, a su papá también, que uno tiene una amistad grande con ellos, a Cecilio y a todos San Pedro por eso. La verdad que nosotros vinimos, que creo que quede bien claro, vinimos a acompañar porque el emprendimiento es de ellos, es muy importante que nosotros entendamos eso y todos los funcionarios que están acá presentes, de verdad que nuestro único emblema es venir a dar una mano y acompañar cuando la necesiten, pero el emprendimiento es de ellos y así tiene que ser. Así que, como saben, María Eugenia es una gobernadora que pregona por acá y por allá todo lo que se pueda generar de trabajo, nuestro ministro Sarkis también, así que felices y contentos de que por lo menos haya un buen nicho y un buen lugar para generar trabajo. Como bien, presidente Dilinto, bueno, más de las presencias políticas que son muy relevantes, su presencia es súper importante en este sentido porque, sin lugar a dudas, este organismo es el principal articulador para este tipo de cosas con el cultivo y esto es un cultivo en el que Dilinto tiene mucho que ver. Bueno, sí, por un lado me parece importante apoyar, digamos, un nuevo desafío que es llegar a Europa con calidad y con las necesidades que tiene el consumidor europeo. Eso significa desde la cosecha, la poscosecha, toda la tecnología que hay que desarrollar en lo que significa 25 días un container navegando y después un mes, un mes y medio hasta que termine en el consumidor. Todo eso significa un nuevo desafío para, digamos, para toda la cadena de la batata y, bueno, toda la parte varietal y la parte de virus, que es otro de los temas que nosotros aportamos desde el IPAVE en Córdoba para liberar los plantines libres de virus que le permita al productor maximizar su potencial y no estar, digamos, contenido o con un potencial menor por esa presencia de virus. También en el tema de mejoramiento tenemos que volver a repensar todas nuestras líneas de mejoramiento en batata porque esto es un nuevo desafío y no es solo Europa. Si tenemos que mirar al mundo, el mundo mira y pretende otro tipo de variedad, otro tipo de material que tenemos que responder. Hay un desafío en ese sentido para San Pedro en particular, pero para la provincia en general y para el país, obviamente, para toda la producción de la batata, que tiene que ver con esta batata en particular, que es, bueno, un informe de INTA de 2007 revelaba que en San Pedro es apenas el 4 o 5% de la superficie total plantada de batata. Sí, claramente, porque de alguna manera, digamos, el gusto del consumidor argentino no es el mismo que el gusto del consumidor europeo y el del resto del mundo y tenemos que adaptarnos a trabajar los dos mercados. Así que, de alguna manera, digamos, si queremos cumplir y si queremos responder a una demanda muy interesante a nivel mundial, tenemos que equilibrar nuestras variedades, nuestro porcentaje y ese portfolio de oferta. No es solo en batata, pasa en infinidad de productos que nos demandan. Digamos, tenemos que ser muy conscientes que el consumidor es el que tiene la razón, el consumidor es el que manda y el que marca el ritmo de los futuros, digamos, de los futuros procesos y las futuras adopciones de tecnología y tenemos que estar acorde a eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.